Si estuvieras aquí la noche fuera clara y el sol brillaría Pues eras tú la luz en las penumbras mías tu amor era mi vida y mi felicidad Si estuvieras aquí mi perro no ladrara triste en las mañanas Y de gritar te extraño no tuviera ganas ni llanto hubiera en mi alma Porque tú no estás si estuvieras aquí riera en mis ojos al poderte ver Llorara en mis labios al besar tu piel pudiera mi alma cantar mi canción Distinto sería si estuvieras aquí pudiera en verano aprender a llover Mojar a tu alma con este amor fiel y nunca podría sentir la traición Distinto sería si estuvieras aquí volara en las alas de tu corazón Y te diera un beso robado en la noche entre tus sueños como hacía desde pequeño Si estuvieras aquí riera en mis ojos al poderte ver Llorara en mis labios al besar tu piel pudiera mi alma cantar mi canción Distinto sería si estuvieras aquí Música Música Si estuvieras aquí las lágrimas de tu corazón Lágrimas no rodarían por mi piel quemando de mis ojos directo al papel En donde escriba poemas de amor para ti Si estuvieras aquí corriera en el cielo de alguna ilusión Y tomaría tus manos con tanto fervor y posaría en la tierra todo nuestro amor Si estuvieras aquí pudiera en la tierra todo nuestro amor Si estuvieras aquí pudiera en la nada sembrar una flor Te diera mi vida en pedazos de amor Cambiara con Dios a tu ser por mi ser Distinto sería si estuvieras aquí volara en las alas de tu corazón Y te diera un beso robado en las noches de tus sueños Como hacía desde pequeño Si estuvieras aquí volara en las alas de tu corazón Si estuvieras aquí riera en mis ojos al poderte ver Llorara en mis labios al besar tu piel Pudiera tu alma cantar mi canción Distinto sería si estuvieras aquí Pudiera en verano aprender a llover Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.